Voy a reiterar lo que siempre he dicho, que no estoy de acuerdo con los paros, porque realmente siempre afecta a la misma población, siempre afecta a quienes más lo necesitan, que es el estudiante. Y más en el caso que he escuchado algunas declaraciones de algunos dirigentes en que me acusan de que no permito que vayan al Congreso de Afutu, cosa que no es real, eso no es cierto, hay que desmentirlo. ¿Por qué? Porque por ley ellos tienen exonerados aproximadamente 140 horas semanales, hay 12 docentes que tienen exoneración para ir a la actividad gremial. Estamos diciendo que todos los uruguayos estamos aportando alrededor de 150 mil dólares por año en esta situación. Entonces yo, como responsable de la educación técnica, y mi principal responsabilidad es que todos los uruguayos puedan tener una educación de calidad, una educación pertinente, tengo que evitar de que las clases no se den. Y bueno, ellos tienen sus horas exoneradas y aparte, por el Estatuto de Funcionarios de Docentes, hay artículos que pueden pedir, será opción de ellos pedirlo o no pedirlo, pero en ningún momento yo estoy violentando nada ni prohibiendo que vayan. Gracias.